Amorcito corazón Amorاء Salvatos Amor 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 que no sé, que no sé, y estarás aquí. No lo querés, corazón mío, de la dulce sensación de un beso con Dios, que no sé, pero no sé, que no sé, con Dios para que no sé, que no sé, que no sé, y estarás aquí. Bán, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!